Bueno paquetes, aquí estamos en Zermatt, nos hemos metido en medio de este glaciar aquí con hielazo y todo, fijaros ahí todo el hielo, espectacular Primer espectáculo del día, bolita que no entra Aquí, aquí estamos, aquí estamos Bajo, cuando esté en la mitad bajas tú, ¿vale? Esto es crema ya, eh, mira, si tiras más adelante también se baja Madre mía ¿No? Woohoo Madre mía Madre mía ¡Santy, todo el día! haciendo diagonales que me tienen, todo el día. ¡Mírala una cabra! ¡Mírala! ¡Va para allá! ¡Mírala! ¡Mírala otra! ¡Mira! 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 ¡Dos cabras! ¡Cuánta nieve! ¡Mírala! ¡Mírala! Bocadillo de jamón con tomate y el cervino señores, nada mal. La bajada es guapa, eh. Ya tengo envidia. Y me dicen ya. Vamos. 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 Parece una próloga, todo lleno de obstáculos. Mira a Robert, mira a Robert. Tu cara era brutal tío. No, no, no. Mira dónde salen las huellas, allí al final. Hay que ver por dónde es la lengua, no sé si es esa lengua o en esta. Por allí? Yo creo que es por aquí. Estos son los otros que se han metido esta mañana, los de allí. Que no, que no, es ahí. Vaya bloque de hielo esto, chaval. Es aquí, es aquí. A ver, alguien con mochila que se queden un poco para atrás. No pasa nada, Alfredo, está muy dura. Vale, vale. Cuidado que hay piedras, eh. Vaya glaciar, eh. Es increíble, tío. Estamos al lado de... ¿Tengo que hacer algo? No, está grabando. Acabando el pollo de hielo. Qué chulada, eh. Guau. ¿Cómo lo ves? Huellas hay. Claro que no haya que pasear. ¿Qué? Hay un trozo llano. Y al final del todo del valle se ve gente. Hay tres esquiadores. Al fondo del todo. Eh. Dale delante mía. Como mola, eh Sandra, ¿dónde estáis? Ha pasado por delante Pues atrás, porque vamos por la izquierda Pero hay un escalón de la leche ¿Estás delante o detrás de Dudu? Justo detrás Justo detrás ¡Si están detrás tuya! Que no, que no, yo he visto pasar así Que no es Sandra, cojones, yo estoy hablando con ella por la emisora Que la he visto pasar así ¿Que está detrás? Está para allá, eh ¿Estás delante o detrás de Dudu? Detrás, muy detrás ¡Muy, muy detrás! El sitio es la polla, eh Increíble Mira el glaciar como se ve ahí Parece mármol, eh Eso es bonita ¡Piedra! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno, aquí estamos en la cueva secreta, hemos encontrado a un gnomo con dos tías. Me cago en mierda. Estamos aquí desde el Ardental, estamos aquí. Están aquí desde el Ardental. Ay, su puta madre cómo ocurre esto. Pero no, hostia, ya verás. Qué idea se le estará ocurriendo. Venga, bolita. ¡Sorpréndenos! ¡Para, para, eh! Aquí hay cuerda, chavales. No, se esquía, se esquía. Tira para adelante. Ya, pero si no hay que hacer nada. Dale, dale para adelante, hombre. Dale. Sí, sí, claro. Qué guapo, eh. Bolita ha ido al suelo y ya lo he grabado. Bueno, y como no podía ser de otro modo, hemos terminado la excursión con los esquís al hombro, cruzando puentes, ríos. Valles, cascadas. Jugándonos la vida, en definitiva. Bueno, como siempre. Para no variar. Qué guapo. Pero ven algo. Bueno, claro. Sosman. No están perdiendo feo de utilidad. Bueno... Parson, negró yeariana. ¿Darabeava los까요f问题. ¿Darabea los entendientes? Esos moso con pedir al servicio. ¿Deberíao a los sujetos. Gracias por ver el video.